Soy Alessandra Stuckey y esto es Dacheneco Show Noticias Calientes. J. Bolvin se pronunció tras el estreno de La Tiradera de Residente, la Music Sessions número 49, tema grabado con el DJ Bizarrap en el que este lo insulta y ataca con duros calificativos. Incluso, lo acusa de ser racista y le recuerda sus escándalos más sonados a lo largo de su carrera musical. El reguetonero colombiano usó las redes sociales para revelar cómo se encuentra en medio de la polémica que se ha generado en su contra debido a las declaraciones del rapero puertorriqueño. J. Bolvin le respondió a Residente en su cuenta oficial de Instagram, publicó vídeos interpretando la letra de una canción que llamó la atención de sus fans, pues escuchaba decir, los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad. Muchos aseguraron que esa era una respuesta a Residente. El cantante de Agua no descartó que le haya lanzado una indirecta a su colega, pero aclaró que prefiere guardar silencio y se mostró tranquilo por el estado de salud de su madre. Junto al video, el artista de género urbano agregó, me entiende lo importante, lo único importante es mi familia. A través de Twitter, también dejó un corto mensaje que aumentó la controversia entre sus fans y los de Residente. Amor y cariño, se lee en su último tweet. En cuestión de minutos, decenas de fans de J. Bolvin le expresaron su respaldo y admiración por hacer caso omiso a la tiradera de René Pérez. No se puede responder con odio al odio, así se debe responder a las ofensas, a las agresiones. Esos que tanto piden paz se alegran con los que atacan a otros. Sabes controlar las emociones y eso es algo grande. Bien hecho, el mundo ya tiene suficiente odio, envidia y malos sentimientos. No siga el juego de un resentido envidioso, fueron algunos de los comentarios. Aquí algunos videos de J. Balvin respondiéndole a Residente. Ya, voy por mi madre. Chimba de día, chimba de vibra. Gracias a todos los que oraron, gracias a los que estuvieron pendientes, gracias a los que me dieron buena vibra, gracias por todo. Hay cosas que realmente lo más importante nunca se puede comprar. Y bueno, siempre quedarlo muy claro que la verdadera importante no tiene precio. Lo sabemos y gracias. Recuerda dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas más videos.